lo que yo tenía entendido es que este perfume olía y lo que me he encontrado es que es una de las mejores composiciones de toda la casa al hat de sergio es lo voy a resumir muy mucho es una composición de jazmín wood y vainilla probablemente por este orden también es un jazmín indólico es un hud de laos aunque yo en cuanto a las denominaciones de origen de los suds no soy experto y por último una vainilla que en fin no se lleva el perfume al territorio de lo muy dulce pero sí que lo redondea lo vuelve un poco dulce y lo vuelve delicioso este es un aroma que considero que es embriagador es narcótico y aquí ya empezamos con la caterva de adjetivos y de elogios he entrado directamente en la reseña con entrado con todo sin ningún preámbulo y ahora ya con más calma os digo que esta reseña no sería posible sin alexey que tuvo a bien prestarme este frasco ya hace demasiado tiempo y no tengo claro que no vaya a comprar esta composición yo cuando se me ofrece algún perfume que me interesa para grabar un vídeo y para que lo tenga yo unas semanas y lo pruebe y luego pues haga la reseña nunca lo hago con la idea de comprarlo más tarde de hecho yo cuantos menos perfumes compre mejor no únicamente por un aspecto económico sino porque no quiero una colección bastísima no quiero tener 100 perfumes de los que apenas vaya a utilizar 6 o 7 como mucho rotándolos a lo largo de todo el año sin embargo ahora mismo si tuviera que hacer un ranking de los mejores aromas de ser yo que yo haya probado probablemente el primero sería barda alud el segundo estoy entre al hat y fars y probablemente el tercero sería alexandría 2 espero no estar dejándome alguno del que me acuerde más tarde pero este es un aroma que pongo muy arriba en mi lista de los mejores perfumes de la casa y ser yo es una casa que tiene perfumes muy muy buenos no hagáis caso a los que dicen que esta es una composición demasiado animálica demasiado fecal de hecho este es un jazmín indólico sin lugar a dudas y aquí tengo que hacer un inciso por lo de indólico por lo del indol os voy a dejar tres referencias tres páginas web tres artículos donde abordan lo que es el indol a qué se refiere el término de indólico porque se asocia al jazmín y si esto es bueno es malo en términos de si vuelve a la composición muy animálica demasiado ruda o si no yo aquí voy a me va a asistir para celso en aquello de que el veneno lo hace la dosis y yo creo que en esta composición no estamos ante un aroma demasiado indólico demasiado animálico y voy a usar aquí los términos indólico y animálico como si fueran sinónimos pero no lo son únicamente a efectos de usar una palabra comodín tiraré de animálico este es un aroma que yo consideraría bisagra entre los perfumes más accesibles ya no digo de diseñador nicho porque la línea que separa los perfumes más artísticos de los perfumes más comerciales creo que ya no tiene que ver con las distinciones habituales de perfumes nicho y no nicho pero entre los aromas más convencionales y los aromas demasiado digamos para demasiado los aromas muy originales digamos los de miguel matos esta es una composición que está a caballo entre un mundo y el otro es un aroma que no es tan difícil como para que no recomiende que lo probéis de hecho creo que es muy accesible para todos los públicos simplemente cuidado con el número de atomizaciones que os echáis este es un aroma que considero que es más masculino que femenino pero para mí encaja muy bien en lo que es la categoría unisex es un aroma narcótico es un aroma embriagador a mi modo de ver y hasta cierto punto un aroma de cumplidos por extraño que pueda parecer sobre todo si no estáis acostumbrados a los aromas un poco más sucios en este caso la salida sí que la salida puede ser un poco más fuerte que el resto de la composición y por salida me refiero a los primeros 10 minutos ese jazmín ese toque más indólico se nota especialmente en esa fase inicial junto con una parte cítrica que desaparece rápidamente y lo que nos queda después en lo que va trocando el aroma y sin una composición moderadamente animalica de jazmín oud y vainilla a partir de los 10 minutos ya es una composición muy lineal muy rica dulce aunque no demasiado dulce y es adictiva es este un perfume difícil hasta cierto punto si depende la nariz depende a lo que estéis acostumbrados pero puedo entender que sobre todo la fase inicial puede ser algo difícil y aún así o precisamente por eso os animo a que la probéis no es una composición prohibitiva en términos de gustos para todos aquellos que estéis todavía oliendo vuestros primeros perfumes nicho es un aroma accesible y creo que os puede gustar nietzsche decía aquello de que nuestros sentidos son enemigos de las novedades y creo que eso aplica perfectamente también en perfumería este es un aroma que se puede considerar difícil pero este es un aroma que de alguna forma os ayudará a zarandear las percepciones a ensanchar vuestros gustos está muy bien hecho y creo que es un aroma bisagra perfecto entre el mundo de los aromas ligeramente animalicos y los aromas más comerciales más romos más planos más fácilmente agradables a todo tipo de paladar y dicho esto vamos a hablar del rendimiento en piel de esta composición el rendimiento es muy muy bueno en mi piel fácil 10 horas y la proyección es bastante buena las primeras 23 horas no sé si rinde igual de bien que alex andría 2 que también era una bestia creo que alex andría está un poquito por encima pero igualmente el rendimiento es espectacular ninguna queja en este departamento todo lo contrario si acaso un caveat a todos aquellos que tengáis esta composición de cuidado con las atomizaciones cuidado con el número de sprays que nos echamos y en cuanto a las ocasiones de uso este es un aroma dulce no demasiado dulce pero dulce citó con oud y con ese jazmín sucio del que ya os he hablado eso ya lo descarta para mí para las épocas de calor este es un muy buen aroma para otoño y para invierno especialmente sobre todo por el rendimiento para invierno sería una muy buena opción no sé exactamente en qué ocasiones recomendarlo no como perfume de oficina eso desde luego es un aroma muy exótico puede que no guste a todo el mundo de primeras aún así creo que es un aroma de cumplidos pero hay que saber llevarlo y no es el perfume más polivalente pero bueno ya me parece bien que el aroma tenga la suficiente personalidad como para que no sea totalmente versátil y en cuanto se lo recomiendo o no lo recomiendo es un perfume ya lo he dicho embriagador delicioso original muy bien hecho rinde espectacular pero cuesta 275 euros por 50 mililitros es un perfume caro es un perfume muy caro no justificaría su precio por el valor de la materia prima no lo justificaría tampoco por el frasco lo puedo llegar a justificar no tanto el precio sino la decisión de comprarlo porque huele muy bien porque no se parece a mi modo de ver a ningún otro aroma en particular y porque rinde muy bien más allá de eso en cuestiones de gustos es muy difícil legislar dónde está la línea que separa el perfume razonablemente que le han puesto un precio aceptable de los precios desorbitados es una línea que además va fluctuando según nuestro estado de ánimo el dinero que tenemos para caprichos y demás no es para comprarlo a ciegas desde luego y a reserva de cada uno está si vale la pena pagar lo que piden yo he de reconocer que si lo compro cosa que no descarto será esperando alguna promoción o algún con algún código de descuento porque 275 euros por esta cantidad por 50 mililitros me parece demasiado pero bueno más allá de eso gran aroma muy agradecido alexey por haberme lo prestado durante tanto tiempo y muchas gracias a vosotros por haber llegado hasta aquí hasta el próximo vídeo